Tras el inicio de los tradicionales festejos en Zapote, las autoridades del Ministerio de Salud se encuentran atentos a que las personas vayan a comer alimentos frescos y no contaminados. Por tal motivo, desde tempranas horas en la mañana, cada día se acercan a los chinamos a realizar diferentes inspecciones a los alimentos y producto de esto se han girado ciertas acciones en contra de diferentes comercios. Al día de hoy, sobre todo muy especial, tenemos más de 225 muestras alimentarias, tenemos 5 chinamos que no nos han cumplido con unicudal alimentaria, que han salido con algún microorganismo en ese muestreo. Ante eventuales denuncias por parte de los asistentes, se indicó por parte del coordinador que hay un personal variado de atención anuentes a colaborarle a las personas. Tenemos más de 25 personas a nivel de acá de los festejos, destruidas en dos grupos, siempre hay alguien a nivel de campo, estamos hasta las 2 de la madrugada, siempre va a haber un gestor, alguien personal del Ministerio de Salud identificado. Ellos igual, si hay una denuncia a nivel de campo, hacen ahí una acta de notificación y nos pasan a nosotros para nosotros saber qué fue lo que pasó a nivel de ese chinamo. En relación a los juegos mecánicos, se reportó que de momento no se ha tenido ningún problema a la hora de realizar las inspecciones.